¡Suscríbete! Los lugares sagrados registrados en el canto, en el rezo, en la ceremonia, en el tejido, en el bordado, donde están divididos, donde resaltan divinos colores de la cosmogonía virránica. Así está construido el pueblo virránico, así va la historia que expresa el sentido del pueblo. En este sentido emerge la palabra sabia, la que es capaz de comunicarse con las eidades de la naturaleza y con el hombre, donde las divinidades están fuertemente relacionadas con los elementos de la tierra. ¿Qué podemos decir actualmente del pueblo virránica? En estos tiempos, sin duda, desde luego, seguir remarcando los lugares sagrados, por ejemplo, Vilcuta, región de arriba. Es uno de los espacios más sagrados reconocidos por los virránitarios, donde surgió nuestro Padre Sol. Es el confín último de las divinidades creadoras del mundo, conocido como el lugar del ser, del saber milenario ancestral. Una de ofrendas, de rezos y de cantos, que alimenta la palabra verdadera del maracán. Es espacio que aguarda el tiempo, la tierra, el fuego, el agua y el aire que son patrimonio inmaterial en los virránitarios. Los pueblos originarios reconocen sus espacios milenarios, su espacio físico y su espacio espiritual. Ambos espacios hacen la vida de los seres de la tierra. Aunque el tiempo sigue su marcha, el lugar se queda por anuncio de la naturaleza. La naturaleza es la única capaz de darse a sí mismo la existencia, siendo ella misma la que es pura y la más natural del orbe y fiel a los seres vivos de la tierra. Así los datos ancestrales nos remiten a una época, a una etapa de nuestra era, que nos ayuda a precisar que de ahí ha surgido el legítimo virrario, lo que nos indica que hay un pasado ancestral, un pasado que aún cantan los ancianos, utilizando la palabra como medio principal para repetir el canto en cada ceremonia. De la misma manera que la aprenden, la transmiten a los niños. Estamos hablando de huellas imborrables marcadas profundamente en el espacio legado de nuestros antepasados y que aún se marcan cuando caminamos por los lugares sagrados. Allí, los seres vivientes del lugar se fortalecen con las ceremonias y velan siempre que nuestro destino vaya por buen camino. A estas alturas es lamentable hablar de un desconocimiento a las razones que asisten a los indígenas en defensa de su espacio intangible, que han cuidado y han alimentado con sus rezos por miles de años. Es lamentable no se entienda la palabra que entregamos a Tatebarí, nuestro bisabuelo pueblo, dueño de la sabiduría de nuestros ancestros. Es lamentable que no escuchen las palabras profundas encontradas en la naturaleza. Es triste saber que se prefiera la utilización de los recursos naturales para uso comercial que acaban paulatinamente con la naturaleza, afectando la vida de los seres vivos y de la misma naturaleza. Es triste saber que se hagan trabajos en la tierra y debajo de la tierra que acaban con la raíz de nuestro pasado. Ya no se tiene la sensibilidad para hablar con Tateyurianaca, nuestra madre tierra. Los trabajos bajo tierra son cada vez más destructivos, que alejan al hombre de su pasado y de su origen. Los ancianos, mi realidad, claman por la salud de sus espacios sagrados. Claman porque haya vida y respeto a sus espacios reconocidos por miles de años. Claman porque los hombres vivan fuertes, sanos, sensibles con la tierra. Así cantan, así rezan junto a la hoguera nocturna. Los ancianos saben escuchar y saben hablar. Por ejemplo, dicen, nosotros entendemos nuestro sentido, que se apega a nuestro sistema de gobierno tradicional. Un sistema de gobierno que fue establecido por nuestros antepasados. Así gobierna el pueblo mirarica. Así conserva su saber milenario junto de la memoria y transmisión oral de nuestros antepasados. Por su lado, el joven aprende los conocimientos que enseña el sabio Maracame. Pero el Maracame jamás entregará su palabra sabio. Entrega la palabra sagrada de los ancestros que escuchó durante su infancia o durante la ceremonia. Ángeles le llevó prepararse bajo reglas muy estrictas y muy rucurosas, hasta dominar el acto de la palabra para transmitirla a los jóvenes. Los ancianos insisten en que se use la lengua madre, la lengua de los ancestros, la que llegó para los ruralitarios. Con esta lengua se buscó y se encontró dar continuidad a nuestras tradiciones, a nuestros rezos, a nuestros cantos y a nuestra manera de pensar. Con ella se forman los jóvenes que dirigirán el destino de su comunidad. Hoy día las políticas modernas hacen que en los ruralitarios tratemos temas ajenos a la comunidad y participemos con menos intensidad en las actividades de nuestras comunidades. Dejamos de lado la lengua y la cultura que son pilares para mantener con vida a un pueblo. Sin embargo, sabemos que de la sabiduría del Maracame se aprenden las habilidades y capacidades de los verdaderos creadores de la palabra y la tradición. Así se domina el arte del bien hablar. Ahí se distingue el rol social de la mujer y del hombre. Ahí se conocen las funciones básicas de los cargos ceremoniales, las funciones de los cargos administrativos del sistema de gobierno tradicional. Allí se enseñan las técnicas del cultivo del campo y la correcta utilización de los recursos naturales. Ahí se desarrollan las artes de la cocina, de la artesanía, de la danza y de los cantos y rezos. Ahí se explica la importancia que tienen las ceremonias y los ricos tradicionales. Ahí mismo se enseñan las técnicas curativas milenares a base de medicina natural. Ahí se explica el calendario birrarica. Ahí se enseña a visitar los lugares sagrados. Se cuenta la historia verdadera de los birrarios tal y basado en el saber de los ancianos quienes poseen sabiduría profunda. Ahí se explican los nombres propios cuyo origen se remonta a la construcción del pueblo birrarica y la aparición del primer hombre birrarica. Sabemos, por tanto, que algunos pueblos indígenas de nuestro país y de América ya no hablan su lengua. No porque no quieran hablar, sino porque ha sido muy severa la exigencia del español, aplastando y desprestigiando el uso de la lengua materna. Esto conlleva a preferir el uso obligado del castellano. Debemos escuchar la palabra suprema del cabitero, anciano consejero que dirige el rumbo del pueblo. También escuchar al maracame, guía principal de las ceremonias, el que evita que mueran las fiestas y el que vela por la salud de nuestra madre naturaleza. Sabemos que la palabra de nuestros ancestros pesa y pesa más cuando no cumplimos con las actividades dedicadas a las divinidades. Si no cumplimos, ponemos el riesgo de acabar más rápidamente con nuestra identidad. ¿A qué otro lugar iremos si nuestro camino ha sido indicado por nuestros ancestros? Tenemos que encauzar nuestros compromisos con la naturaleza. Tenemos que sentir la cercanía de nuestros antepasados. Así dicen los que cantan y los que rezan. Así es el saber y el espíritu del misrario. Así mantiene vivos sus divinidades, sus raíces y así se comunica a través de sus cantos. Los pasos de nuestros antepasados son ahora nuestros pasos. Los que conducen a los lugares sagrados, a las fiestas, a la casa del leñado, siempre a través de la palabra. Sabemos que existen pueblos y sabemos que las habitan personas, pero no sabemos con precisión cómo se fundaron y por qué tuvo que ser ese lugar. No sabemos quiénes las habitaron primero. Lo que sí sabemos, que es la morada de los ancestros que están en la naturaleza y que ahora habitan los pueblos originarios. De este modo, los ancestros hablan y se comunican con los seres divinos que moran en diferentes puntos cardenales. Aquí me voy a saltar un pedazo para no robarles mucho tiempo. Más allá de los acuerdos de los gobiernos estatales, federales o internacionales, más allá del marco político legal que asisten a los pueblos indígenas, más allá de los intereses particulares que buscan fines lucrativos, está la existencia de la razón de quienes se reconocen como sube un espacio de miliputa, por ejemplo, un espacio sagrado que encierra el mundo virgánico. Un espacio de la tierra, un espacio propio de la humanidad, un espacio que hay que defender. Si no cuidamos los elementos más elementales y sustanciales del pueblo virgánico, se perderá la ceremonia del bautizo, por ejemplo, que comienza con la búsqueda del maracame y los abuelos del niño dan la noticia de que ha nacido un niño. El maracame perderá la facultad de soñar y no podrá encontrar el nombre del niño. No habrá un quinto día el número sagrado virgánico con el que completa el ciclo. El maracame ya no podrá presentar al niño ante un tuqui, el templo familiar donde recibirá el bautizo. ¿Cómo esperar que luego salga el niño de casa para ser presentado ante Tatevarí, nuestro bisabuelo fuego? El panorama que hemos presentado sobre la composición virgánica ayuda un poco a entender cómo es realmente el bautizo, su pueblo, su mundo, su manera de pensar y de ver las cosas. Hasta aquí, Papá Rince. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes. hijos de nuestra madre maíz y de la madre del tierra y reciben un saludo de nuestros mayores que son los maracames de la región guilbárica pues antes que nada agradecer el espacio y por parte pues de los organizadores yo quiero aterrizar más un poquito de las problemáticas que enfrentamos en la región guilbárica por ahí el compañero antecedió parte pues de la cultura guilbárica y de su como visión de todo su origen del pueblo guilbárico por ahí también comentaban los compañeros exponentes pues que efectivamente ha sido un proceso muy largo una historia larga de la existencia de los pueblos en el caso del pueblo guilbárica pues desde antes de la conquista española ha existido y que actualmente pues sigue con su resistencia y entonces por un lado nosotros hemos catalogado como tres etapas esta parte de una invasión que hubo desde la corona española y posteriormente esta parte de las reformas del que se hablaba incluso de la constitución de entidades federativas y actualmente lo que estamos enfrentando la parte del sistema capitalista neoliberalismo y entonces catalogamos como esas tres etapas sin embargo la resistencia del pueblo guilbárica ha sido esta parte por dar su forma de vida desde desde su su estructura organizativa política cultural comentarles que en la región guilbárica tenemos tres tipos de autoridades lo tradicional lo bueno que tiene que ver mucho esta parte pues de de los centros ceremoniales y que están encabezados pues por diferente actores en este caso del presidente de jicarero que se llaman el único de jaque y tzau virga que son los cantadores pues que que también vigilan los centros ceremoniales digamos esta representatividad es la la más básica pues para la región las autoridades máximas de la región serían estas autoridades y que y que también civilmente son reconocidos como es el tatuán el gobernador tradicional y que en conjunto hay una coordinación también tenemos a jueces que también forman parte de de las autoridades civiles y que los jueces más que nada fungen pues al interior de las comunidades y poblados dentro de la región guilbárica y que tienen que ver ya más de problemas internos desde desde riña desde desde robo de animales no religiato problemas internos que tienen que ver en la región no y también otra personalidad que es la autoridad agraria y que más bien ya esta parte surge en esta parte que mencionaba de la segunda etapa de las reformas que hubo del nuevo constituyente de que surgen tres modalidades la pequeña propiedad ejidal comunal y los pequeños propietarios entonces a partir de esta reforma surge los comisarios ejidales comunales y actualmente también en las comunidades nos regimos a través de estas autoridades que tienen que ver ya más de la tenencia de la tierra quisiera comentar esta parte del pueblo birrarica y su territorio que tiene que ver desde 200 ceremoniales comentaba el compañero que el pueblo birrarica pues se ubica en la Sierra Madre Occidental dentro del estado de Jalisco Nayarit Durango sin embargo tenemos territorio sagrado tanto al interior y al exterior del pueblo birrarica como ya mencionaba los cinco lugares sagrados actualmente la problemática más fuerte que nos aqueja es el caso de Biricuta que se ubica al oriente pues de del pueblo birrarica Biricuta se ubica pues al al norte del estado de San Luis en varios municipios entre ellos 14 Vía de la Paz Vía de Guadalupe Charcas y comentarles que uno de los embates o de las amenazas fuerte no solo ha sido esta parte de las industrias extractivas de las extractivas mineras sino también tiene que ver de las industrias agroindustriales jitomateras que actualmente también están pues de alguna forma afectando nuestro territorio sagrado de Biricuta quisiera aclarar esta parte por qué decir territorio sagrado de Biricuta que tiene que ver mucho esta parte de lo que ya me ha antecido el compañero de que hay una relación estrecha fuerte de nuestra cultura birrarica a nuestro territorio es decir a pesar de que nosotros como pueblo birrarica tenemos la titularidad en la zona de la Sierra Madre Occidental y no en Biricuta u otros lugares sagrados sin embargo esta parte de la cosmogonía birrarica por tener un estrecho vínculo fuerte hacia nuestro territorio sagrado los lugares sagrados en este caso de Biricuta pues se repercute mucho en este caso en jurídico y que actualmente algunas de las autoridades han reconocido pues no tendrían por qué consultarse los lugares sagrados porque son precisamente espacios territoriales que desde tiempos inmemoriales nosotros resguardamos entonces creo que esta parte del caso de Biricuta tiene que ver mucho de la esencia de la vida del pueblo birrarica es decir que tenemos nuestro origen en los lugares sagrados en el caso de Biricuta en donde está pues la la deidad de Tamastoyumare nuestro hermano mayor el jikure que es el venado y también donde emerge nuestro nuestro padre solo por eso nosotros veneramos año con año este lugar sagrado y comentarles por qué la lucha pues de defender Biricuta precisamente porque hay esa relación fuerte hacia nuestro territorio cuando hablamos de cultura cuando hablamos de nuestra movición wirrarica y que todo esto también tiene sus fundamentos pues en los diferentes instrumentos internacionales esta parte de la importancia del territorio sagrado de Biricuta pues actualmente nos contextualiza pues de que hay un embate fuerte de la presencia de empresas mineras en este caso canadienses y que el mismo estado mexicano dio cabida o dio autorización en este caso para la exploración y explotación de minerales en la zona del territorio por eso la estrategia de la defensa jurídica que hemos implementado comentar esta parte de la afectación de la minería e industria que tanto perjudica pues hasta donde cuáles son los impactos los impactos es que hay un impacto muy fuerte en la zona que tiene que ver en lo social es decir comentaba en su momento que el pueblo de la época no habita en la zona pero sin embargo tenemos esos centros ceremoniales ese lugar sagrado y que año con año ofrendamos y por lo tanto se tiene que respetar ese proceso espiritual los ritos y ceremonias que nosotros llevamos a cabo en este lugar sagrado y la otra parte de la afectación que tiene que ver en este caso de los habitantes de la zona de los ejidatarios y que por lo tanto esto se vuelve un problema social al existir mineras agroindustrias y tomateras y comentar que ha sido una desestabilización para nosotros en la zona porque precisamente Wirikuta de por sí es una zona desértica y que actualmente las empresas agroindustriales con la utilización de bombas avionetas expanden las nubes en lugar de que permitan que llueve en la zona y que tiene que ver esta parte también de que las empresas agroindustriales en el momento de que llueve les pudren los tomates entonces por lo tanto tienen que utilizar este mecanismo para bombardear y por lo tanto pues expandir las nubes para que ya no llueve y esto agranda fuertemente pues la la desertificación la pobreza la migración en la zona y que ha sido una tarea muy fuerte para nosotros esta parte de la búsqueda de alternativas de alternativas desde proyectos productivos proyectos alternos del que se mencionaba en su momento precisamente para aportar y abonar pues un poquito de la reestructuración o la construcción pues del tejido social en la zona entonces y que esto abonaría pues parte del de pues esto del buen vivir entonces por un lado ha sido muy fuerte y también la otra parte es la parte ecológica incluso cultural esto de de operar las empresas mineras estarían desbastando pues no solo el ecosistema ¿no? la flora la fauna sino también de una cultura milenaria que estamos hablando en este caso de la cultura agrarica ¿no? entonces por un lado estas son las afectaciones ¿no? de la de la industria extractiva minera ¿no? y bueno finalmente comentar que los logros los avances que hemos tenido en esta lucha de Huiricuta bueno por un lado pues ha sido pues poner en boca de todo esta parte de la lucha ¿no? de Huiricuta ¿no? en el ámbito nacional internacional y poner incluso el tema en la agenda nacional ¿no? en la agenda política nacional que tiene que ver pues que también el estado mexicano es el final de cuentas el obligado o el que tiene que intervenir en este asunto en el caso de Huiricuta por lo tanto una de las exigencias que hemos obtenido es que pues el mismo estado mexicano ha tratado de de cabildear y de poner este territorio sagrado de Huiricuta a nivel internacional es decir dentro de la candidatura pues de la UNESCO nosotros hemos exigido pues que el territorio de sagrado de Huiricuta pues no merece solamente este espacio territorial sino que debe tener una protección efectiva y territorial como patrimonio cultural y natural sin embargo el estado mexicano implementó otra figura que es el patrimonio inmaterial que nosotros para nosotros dentro de la región pues lo hemos analizado que no es la la figura idónea pues porque precisamente lo inmaterial no protegería toda esta parte de desde el desde la flora la fauna desde esta parte de las plantas sagradas que tenemos en la región de Huiricuta ya no hablemos de territorio sagrado ¿no? entonces el momento de operar una minera una empresa pues no no se estaría protegiendo esta parte de lo material ¿no? podemos tener una figura de patrimonio inmaterial sin embargo desde luego que protege el canto la música todo eso el rezo pero sin embargo ya no protegería en sí esta parte ¿no? de la relación estrecha que tenemos nosotros de nuestra cultura hacia el territorio y también esta parte hemos logrado para que el Estado mexicano de alguna forma no solamente visibilice el caso de Huiricuta sino también parte de la protección ha tratado de incorporar al territorio sagrado de Huiricuta como reserva minera nacional sin embargo en Huiricuta podemos decir que siguen intactas las concesiones mineras ha habido anuncio por ejemplo el 24 de mayo de este año de que Huiricuta ya se había logrado ya había liberado de concesiones mineras ya había pues sí mucha gente ya había cantado victoria de que Huiricuta había pues quedado libre de amenaza sin embargo nosotros tenemos bien documentado 79 concesiones siguen intactas más de 98 mil hectáreas siguen concesionadas en el área natural protegida de Huiricuta que son las 140 mil hectáreas y la cual representa el 75% pues del área natural protegida concesionada entonces esta parte comentarles que la parte de la que se está gestionando y cabildeando es que la reserva minera nacional se está incorporando parte del territorio sagrado de Huiricuta en la parte donde no existe concesiones es decir se están dejando libres todas las concesiones que existen en Huiricuta y la parte libre de amenaza libre de concesiones es la que se está incorporando como no sea la manera nacional desde un principio se había comentado que que se iban este incorporar 45 mil hectáreas y después mencionaron 70 mil hectáreas del cual de esos 70 mil hectáreas 60 mil se está considerando como reserva minera nacional y 10 mil está fuera del área natural protegida bueno son datos que nos puede confundir pues sin embargo pues la problemática sigue ahí y también recientemente se ha impulsado fuertemente esta parte y que el gobierno federal también emite esta parte de de la reserva de la biosfera del área natural protegida de Huiricuta y que estamos en proceso pues de del análisis para pues de alguna forma ver cuáles son los escenarios no los escenarios positivos negativos qué tanto implica el contar con una reserva de la biosfera en Huiricuta porque de entrada pues estamos viendo de que hay planteamientos y propuestas de que no solamente entraría pues esta parte de programas y políticas pues que son turísticas desde la implementación de las red desde proyectos que tiene que ver esto de la restauración del medio ambiente la restauración del ecosistema nosotros le estamos apostando sí a la restauración pero de acuerdo a la contextualización pues de que vive en la zona y bueno finalmente comentar también en la parte esta de la estrategia jurídica es que no solamente ha habido diferentes manifestaciones en pro de la defensa de Huiricuta sino también que tiene que ver mucho esta parte para que Huiricuta logre un reconocimiento efectiva pues tenemos que utilizar mecanismos judiciales también y a raíz de esto desde esta parte que les comentaba de que quizás muchas personas todavía tienen esta concepción de que el pueblo guerrero no tiene territorio o titularidad de la zona sin embargo el ser un centro espiritual el ser un espacio territorial debe respetarse y por lo tanto debe reconocerse al pueblo guerrero que aquí es su territorio sagrado territorial y entonces esta parte de las concesiones de la autorización que hizo el Estado mexicano precisamente pues las afectaciones o en este caso estamos hablando de que se violentaron los derechos territoriales los derechos de consulta al pueblo guerrero y por ello nosotros recurrimos pues atacar esta parte de las violaciones que comitó el Estado mexicano y a raíz de eso pues nosotros logramos una suspensión la cual se se emitió para efecto de que las cosas se mantenga actualmente en el Estado que se encuentra para que ninguna de las autoridades tanto federal estatal y municipal autorice o en este caso se abstengan de autorizar cualquier acto tendiente a la explotación minera y esto que tiene que ver solamente de las concesiones que tiene el Fils Majest en la zona porque hay otra empresa que se llama Proyecto Universo que tiene más de 59.000 hectáreas en la zona para explotar y que tiene esa autorización pues no en la zona que representa más o menos el 42% del área natural protegida y que es una de las empresas más amenazantes de la zona y también comentar que en todo este proceso hemos logrado desde hace un año pues nosotros levantamos una queja o instauramos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta comisión recientemente ha emitido una recomendación en donde reconoce la violación a los derechos humanos de territorio la entidad cultural incluso de esta parte sobre el derecho de agua y saneamiento en la zona de Biricuta y que para nosotros es importante no solamente la suspensión y la recomendación que se daría precedentes jurídicos y que tiene que ver esto lo que comentaba Rodrigo en ese momento donde los jueces hacen una interpretación a la nueva reforma de la constitución y de la misma ley de amparo y que están reconociendo un centro espiritual un territorio sagrado como es Biricuta más allá si tiene titularidad jurídica si tiene títulos si tiene pues algún alguna escritura simplemente de acuerdo a los convenios o a los instrumentos internacionales pues se tiene que respetar esto por el simple hecho de utilizar su territorio de manera tradicional y entonces es uno de los avances en el proceso jurídico esta parte de que Biricuta tiene ya un reconocimiento en este ámbito y bueno sabemos que tenemos muy poco tiempo pues quise más o menos plantear puntos claves hay mucho el proceso o en este caso la situación de Biricuta es muy profunda y es muy amplio entonces comentar que que actualmente pues el pueblo birrarica sigue con su lucha a estas alturas ¿no? esta parte que de la resistencia que hablábamos que tiene que ver mucho también la unidad colectiva pues de las comunidades y que ha sido un obstáculo muy fuerte sin embargo pues le seguimos apostando y porque está en juego pues nuestra vida ¿no? esta parte de de que Biricuta catalogándolo como matriz de vida pues es un centro espiritual importantísimo y por lo tanto pues se tiene que respetar no solamente de acuerdo a a a las normas nacionales internacionales sino por principios éticos y por y por y como centro ceremonial y como territorio sagrado como tal y entonces son algunos de los de los planteamientos y sobre todo el problema real que enfrentamos en Biricuta ¿no? entonces comentar solamente que pues que que son dos dos planteamientos cuartos esta parte del de la situación social que vivimos y la parte jurídica y que que le estamos apostando para que al final de cuentas el gobierno federal o el estado mexicano reconozca este territorio sagrado y que podamos lograr detener o tratar de revocar todas estas concesiones mineras y que ya están autorizadas en la zona de Biricuta gracias